Historia escrita por Abril, serás mi esposa Después de ese momento Terry no perdía oportunidad para convivir con la rubia. Había ocasiones en la que la llevaba a la casa y por las mañanas la pasaba a recoger para ir juntos a la escuela. A Terry no le quedaba de paso a la casa de Candy, por lo que no tenía ese pretexto, pero con tan solo estar acompañado de la chica que le gustaba no le importaba. Levantarse más temprano de lo normal. Tampoco le importaba que Candy no perteneciera a su misma clase social. La carencia económica lo compensaba con su carisma, bondad, alegría, vitalidad y esfuerzo. Le gustaba mucho ver cómo se esmeraba para obtener buenas calificaciones y no era la mejor de su clase ni la más inteligente, pero gracias a su dedicación lograba obtener buenas calificaciones que le daban el 20% de descuento en las colegiaturas. No era mucho, pero a ella le gustaba de alguna forma contribuir a minimizar los gastos de su familia. En cambio Terry era de una familia acaudalada. Si Candy aceptara su ayuda, él lo haría con mucho gusto, pero la rubia es una chica orgullosa que prefiere esforzarse para llegar a sus metas por sus propios méritos. Así pasaron los días y después los meses. A mediados del otoño, Candy le contó a Terry sobre Anthony. El moreno escuchó atento, aguantando la bilis por saber que ese chico fue importante para Candy. Y lo peor de todo es que ella no lo había olvidado del todo. Se dio cuenta porque la rubia, al contar lo que le sucedió, derramó unas cuantas lágrimas mientras que él solo la escuchaba sin decir ni una sola palabra. ¿Qué podría decir? Que Anthony era un imbécil por haber dejado a tan maravillosa mujer, pero si gracias a eso es que Terry puede tener una oportunidad de conquistarla. Pero aún sabiendo eso, el castaño le pesaba pensar en que tal vez Candy nunca deje de querer a tan extraordinario chico. Siente náuseas con la palabra que la rubia utilizó para referirse a ese joven extraordinario. Si fuera extraordinario no sería tan imbécil como sea. Él está fuera de la vida de la chica que Terry sí ama y que desea que esté con él toda su vida. En invierno, al finalizar los exámenes finales, Terry decidió ir a buscar a su amor secreto para tomarla de la mano en un descuido de ella y llevarla lejos de las miradas curiosas. El castaño acostumbraba a hacerlo esto muy seguido, por lo que Candy ya no se sorprende, sino que ya sabe reconocer su tacto sobre la de ella, su aroma, su andar, sin saber la explicación cuando tiene a Terry cerca de ella, es feliz. A pesar de que a veces el joven la hace enojar, al estar a solas Terry sonríe ampliamente y con un toque de nerviosismo, como si estuviera tramando una travesura, cosa que Candy incómoda, y la pone alerta porque no le gustaría que la broma fuera para ella y comienza la conversación. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan risueño? Nada, solo que ya somos libres de la escuela. Terry abre la puerta a Candy para que suba al coche y la rubia dice, gracias Terry, pero ¿no crees que es muy temprano para que me lleves a casa? No pienso llevarte a tu casa, entonces ¿a dónde vamos? Es una sorpresa. ¿Me gustan las sorpresas? Lo sé. Llegaron a un zoológico. Al bajar del coche sintieron un aire frío golpear sus rostros, pero Candy se sentía tan feliz de estar en ese lugar y en compañía del castaño que no le prestó atención a las inclemencias naturales. Mientras Candy caminaba junto a Terry veía a la gente pasar, ella pensaba que quizás se veían como hermanos o quizás como novios. Este último pensamiento la hizo ruborizarse. Después escuchó hablar a Terry mientras le señalaba a un mono capuchino de forma divertida. Mira, tu doble. Candy al escuchar tales palabras se molestó y gritó, ¡Terry! El joven riendo contestó, ¡Ja, ja, ja! Te pareces más a él cuando pones esa cara. No te burlas de mí, ya verás por engreído y grosero. Candy intentó atrapar al joven que se escabulló de entre la gente hasta perderse de Candy. Y cuando la rubia lo dejó de ver, meditó. ¿Dónde te habrás metido? En realidad no iba a pegarte y de pronto apareció frente a sus ojos una rosa roja muy bella. Candy quedó aturdida mientras escuchaba la voz suave con un toque de dulzura que decía, ¡Toma, Candy! Con los ojos muy abiertos empezó a sonreírmelosamente mientras hablaba. Pensé que te habías ido porque me tenías miedo. ¿Estás loca? Se apartaron del bullicio y llegaron a la zona carente de gente. Después la rubia hizo a un lado las palabras mencionadas por el joven contestando con una gran sonrisa, ¡Gracias! Es un gesto muy hermoso viniendo de tu parte. Terry vio un brillo especial por parte de Candy, impulsándolo a acorralarla contra un árbol. Él se acercaba a ella peligrosamente y mencionó, ¡Veo que la señorita está de buen humor! El mono capuchino se convirtió en una linda dama. La rubia estaba nerviosa y con cierto miedo ante tal acto atrevido por parte de su amigo. Sólo pudo susurrar, ¡Terry! ¿Acaso intentas ver... ¡Ve...! Con una sonrisa sacarrona el joven habla. Intentas saber... Intentas besar, señorita pecosa. ¿Intentabas decir besar, eh? Terry escruña a detalle el rostro de su acompañante y sus ojos verdes lo embrujan. Sus mejillas rojas le hacen verse adorable y esa boca entra abierta, lo invita a besarla. Sin más preámbulo, el joven se apoderó de los labios suaves de Candy. La chica no sabía cómo reaccionar. Estaba totalmente sorprendida, no daba crédito a lo que estaba pasando. Ella no había besado a otra persona que no sea a Anthony y el rubio era lo contrario a Terry. Anthony era dulce y delicado, a cambio el castaño era salvaje y posesivo por un momento. Cerró los ojos y se dejó llevar por el deseo mientras disfrutaba de la danza de sus lenguas. Pero después cayó en cuenta de que no era correcto por lo que solo eran amigos y no quería perder una amistad por el error de un arrebato. Luego empujó a Terry con fuerza. El joven sintió resquebrajarse en su interior por el rechazo. El que no está acostumbrado a ser desplazado y más le dolía por lo que era la primera vez que deseaba una relación formal con la persona que amaba. Candy estaba a punto de estamparle una cachetada, pero Terry no estaba dispuesta a humillarse más de lo debido por lo que tomó con fuerza la muñeca de la pecosa mientras que ella gritaba con furia. Eres un granuja. Al final eres más que un granuja. Un sucio granuja que besa a las chicas con brutalidad. Terry soltó la mano de Candy y con desprecio escuchando lo que de ella decía. Solo somos amigos. Anthony jamás me habría besado tan brutalmente. El joven gran Chester tragó su cólera para sonreír maliciosamente y acercó a la rubia para decirle con superioridad. ¿Qué es lo que tienes, eh, Anthony? Dime, ¿cómo te habría besado si fuera Anthony? Después del joven gritó entre dientes expulsando veneno. ¿Quieres decir que él te habría besado con más ternura? Terry nuevamente se acercó como felino hacia ella, hacia la bella Candy para besarla de nuevo. Pero esta vela rubia, al estar prevenida, le estampó una tremenda cachetada al chico engreído, ocasionando que incrementara su rabia e impotencia al no poder llegar al corazón de la mujer que lo había hecho su esclavo desde el primer día que la vio. Con gran furia e impotencia, Terry dijo, ¿Cómo puedes saber lo que siento? Siempre con ese Anthony. Él ya no está contigo. Candy suplicó, Detente, Terry. No sigas. Pero el joven continuó hablando de manera implacable. ¿Qué sucede? ¿Dule saber que él te dejó por otra rosa? Prefirió ahora antes que a ti. Y ya no vendrá. Puedes llamarlo, pero nunca vendrá. Porque no le importas. Las palabras crueles de Terry provocaron que los ojos de Candy derramaran lágrimas amargas y ella mencionó, Aunque lo llame, él no vendrá, porque ya salió de mi vida para siempre. Terry tomó la mano de Candy con fuerza, la trajo a su cuerpo provocando un choque entre ellos. La rodeó entre sus brazos mientras ponía su cabeza en su pecho para que la rubia se desahogara y el joven le decía, Dame una oportunidad. Haré que lo olvides. Haré que salga de tu alma. Candy al llorar en los brazos de Terry pudo percibir el calor y el aroma del joven. Después de tranquilizarse, el chico engreído secó sutilmente las lágrimas. La rubia veía confundida a su acompañante que tenía un rostro sin expresiones y se preguntó, ¿Cómo es que Terry puede llegar a ser tan amable si tan solo instantes atrás se había comportado de forma brutal? El joven solo le dedicó una pequeña sonrisa después le dio un beso casto en la frente y dijo, Te hice daño. Pero no me arrepiento, es verdad. Aunque sea cruel. Después Terry llevó a Candy a su casa. Él hubiese preferido ser aceptado por la rubia, pero al menos seguían siendo amigos. En cambio, Candy estaba pensando seriamente en darse una nueva oportunidad en el amor. Pensaba que quizás con Terry podría llegar a encontrar la verdadera felicidad. Pasando una semana, Terry le habló a Candy. Hola. Capítulo 4 Hola, pecosa. ¿Tienes planes para la tarde? No. Podríamos salir a patinar. No iríamos solos. Neil nos acompañará también. Luisa, Michael y Flammy. Con una sonrisa, Candy contestó entusiasmada. Me encantaría salir contigo. Bueno, con todos. Terry no pasó eso percibido. Me encantaría salir contigo. Y dijo contento. ¿Te parece si paso por ti a las 5? Faltan 4 horas. Me parece bien. Entonces paso por ti a esa hora. Sí. Nos vemos más tarde. Que estés bien. Igual. Terry no quería dejar de escuchar la voz de la rubia, pero tenía que colgar que Candy separa salir con él. Lo ponía de buen humor. Y un poco nervioso. Por otro lado, Candy tenía que esforzarse en dejar atrás su primer amor, deseándole bienestar al lado de su actual pareja. Cuando por fin llegó Terry, por la rubia al verla, él quería apartar la vista de ella, pero no podía. La pecosa tenía una personalidad que lo atraía y eso que vestía de forma sencilla, solo con vaqueros, tenis, una chamarra roja, gorra, guantes y bufanda. Al llegar a la pista de patinas que se encontraron con los demás chicos, todos empezaron a patinar, tanto Candy como Terry eran buenos patinadores. En cambio, Flammy se le dificultaba esa actividad, mientras que todos trataban de ayudarla principalmente Michael. Luisa, que era una señorita bonita, de la misma clase social que Terry le coqueteaba constantemente. Él se daba cuenta de las intenciones de la peli negra, pero no le prestaba atención e ignoraba sus intenciones. Por eso decidió apartarse de los chicos llevándose a Candy con él. Cuando estaban alejados de las demás, Terry dijo, Te reto a que yo te gano en llegar al otro extremo de la pista. Hecho, sé que te voy a ganar. Los dos hicieron su mejor esfuerzo, pero a Terry le favoreció ser más alto que Candy y ganó la competencia. El chico dijo, con autosuficiencia, te gané. Sí, me tienes que dar mi premio. Pero no te prometí nada. Pero merezco el premio, no te dejaré en paz hasta que me lo des. ¿Ah, sí? ¿Y en qué has pensado? Un beso. Quiero que me des un beso. No pierdes tiempo. Terry se acercó a Candy para robarle otro beso y dijo, No lo pierdo cuando me interesa algo y tú me interesas demasiado. Vamos, no te resistas. Sé que lo deseas igual que yo. Puede ser. Pero, cierra los ojos. Terry cerró confiado los ojos esperando el beso, sonriendo y un poco desesperado dijo, Linda, date prisa. Ya te tardaste. Muero por probar tus labios. Ya voy, solo espero un momento más. El joven sintió algo frío en los labios, lo probó con el paladar y se dio cuenta que era nieve. Al abrir los ojos pudo corroborarlo. La chica de sus sueños sostenía con la mano derecha una bola de nieve mientras que sus ojos le brillaban por su travesura. En vez de enojarse, solo empezó a reír al ver a su travesía, a su gran traviesa compañera alejarse de él. Al mismo tiempo que reía estruendosamente, sin perder el tiempo, fue atrás de ella para atraparla por la cintura y acercarla a su cuerpo. Por el impacto que ocasionaron sus cuerpos con el choque Terry, perdió el equilibrio provocando que los dos cayeran. El joven protegió el cuerpo de la chica, impactando primero con el hielo, a pesar de sentir el piso frío que sentía en la gloria por tener a la mujer de sus sueños muy pegadito a él, viendo a detalle el rostro perfecto de Candy, perdiéndose en esos ojos verdes. Sin pensar demasiado, empezó a acariciar el cabello rubio para tomar su nuca y poder besarla. Sabía que la amaba y estaba dispuesto a protegerla, aunque para ello debía sacrificarse. Caería primero por ella, el joven estaba en su momento de ensueño, hasta que los demás se acercaron para saber cómo estaban y fue Luisa quien preguntó, ¿se encuentran bien? Candy contestó porque Terry estaba mareado, por la cercanía de la rubia, sí, bueno yo sí, tú Terry, ¿cómo te sientes? De maravilla, pecosa. Los jóvenes se incorporaron para seguir patinando, después se fueron a comer en grupo. Terry estaba más feliz por pasar tiempo con la rubia que no se daba cuenta de las insinuaciones de Luisa. Al terminar de cenar Flamin y Michael se despidieron y el último dijo, Luisa, te llevo. No Michael, prefiero que Terry me lleve a casa. El castaño contestó, no muy animado, bueno vamos, súbete al coche. Luisa se apresuró para tomar el lugar del copiloto y poder estar más cerca de Terry. El joven iba a decir que ese lugar era Candy, pero se contó al percatarse que la rubia le hizo señas para que no dijera nada. Se limitó a abrirle la puerta del asiento trasero a Candy, dándole un pequeño beso en la mejilla, ocasionando que ella se ruborizara mientras que él reía por su atrevimiento. Los tres tenían una plática amena entre risas y bromas hasta que llegaron a la casa de Luisa. Terry le abrió la puerta a la pelinegra y ya al salir del coche se despidió de Candy con amabilidad y le deseó feliz navidad. Cuando Luisa entró a su casa Terry le abrió la puerta a Candy y dijo, Ven pequeña, aquí estoy bien, no hay necesidad de que me cambie de lugar. Sal de ahí que no pienso ser tu chofer. La rubia al percatarse que para el orgulloso joven sería humillante llevarla atrás de su coche optó por salir, pero Terry aprovechó la ocasión para tomar de la cintura a Candy y poder besarla en la boca despacio. Disfrutando cada momento de sus labios en esta ocasión, la rubia no lo rechazó dándose una nueva oportunidad en el amor. El beso fue casto y rápido porque estaban en la calle. Si bien para el joven no era desagradable besar a Candy en la vía pública, sí sabía perfectamente que para la chica sí resultaba incómodo porque a ella no le gustaba dar espectáculos en la calle. Capítulo 5 Después del beso correspondido entre Candy y Terry, él empezó a tratarla como su novia, aunque nunca se lo pidió formalmente, pero ella aceptó esa dinámica porque el joven le demostraba su amor con hechos y para la rubia eso era más importante que las palabras. En una tarde de primavera después de clase, Terry se acercó a Candy que estaba en su locker. Acomodando sus libros, el joven se acercó demasiado a ella dándole un beso en la mejilla. Candy ya no se sorprendía por las acciones impredecibles de su novio porque cada día lo conocía más. Al verlo ella le regaló una enorme sonrisa de felicidad y dijo, Terry, ¿acabaste con tus clases o las clases acabaron contigo? Qué simpática, por si no lo sabes, yo tengo buenas calificaciones pero no vengo a hablar de eso. Qué locura, ¿tienes en mente? Ninguna, ¿por quién me tomas? Por Terry's Grandchester, eso es suficiente para desconfiar de ti. ¿No lo crees? No, en realidad me ofendes porque yo soy inofensivo. Ja, 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 eso no te lo crees ni tú mismo. Terry le gustaba verla sonreír, se acercó a ella para abrazarla sin importarle que los demás vieran y lo juzgaran. Al fin de cuentas era solo un hombre enamorado y dijo, ¿qué planes tienes esta tarde? Voy a salir con las chicas, quizás a tomar un helado o ver una película. No lo hemos decidido todavía. En ese instante Candy vio como a Terry se le borró la sonrisa y en su lugar quedó una mueca. Ella se sintió triste por causarle un desagrado al chico engreído que se había metido en su corazón y solo escuchó que él decía, Bien, nos vemos otro día. El joven le dio un beso casto en la frente de la rubia. Deshizo el abrazo y se marchó mientras que ella lo veía alejarse, sintiendo el impulso de ir tras él para después gritar su nombre. Terry al escuchar la voz de su amada volteó hacia ella. Candy tuvo que correr para darle alcance al muchacho y le dijo, Quiero pasar la tarde contigo. ¿Puedo cancelar mi compromiso con las chicas? Bueno, solo si tú deseas. Con una alegría que Terry no pudo disimular, contestó, ¿estás segura? Claro, no creo que les moleste. Además, puedo ir con ellas mañana. ¿Y si mañana quiero que la pases conmigo? Entonces andré con ellas la próxima semana, pero si tú deseas que estemos juntos, la próxima semana tendré que salir con ellas el mes que viene. Pero si tú quieres escapar, si tú quieres acaparar todo el tiempo, todo mi tiempo, en este caso tendré que llevarte conmigo a todas partes como si fuera mi llaverito personal. Esas palabras derritieron el corazón de Terry, que solo pudo abrazar a la mujer, que lo hace suspirar más de lo normal. Y besarla sin pedirle permiso, pero a pesar de eso fue correspondido. Los dos estaban absortos sin darle importancia a los cuchicheos de sus espectadores. Después del beso de ensueño, Terry dijo, entonces ven conmigo. Quiero enseñarte una cosa. ¿Qué? Tendrás que esperar, pero quiero saber qué es. No, hasta que lleguemos. Dame una pista. Ya dije que no. Terry, estás horrorizado. No digas tonterías. ¿Qué me vas a enseñar? Porque estás nervioso. Preciosa, hablas mucho. ¿Será que quieres otro beso para que te calles de una vez? Terry, no seas grosero. Y tú no seas tan impaciente. Mira, ya llegamos. ¿Qué hacemos en el auditorio? Sabes que no hay nadie aquí. Eso es lo que tú crees. Al abrir la puerta, Candy pudo ver una hermosa escenografía de la Edad Media, con algunas personas sentadas en la primera fila y preguntó, ¿qué es esto? Es una representación de teatro. No sabía que en esta facultad se hacían este tipo de cosas. No se hacen. Es nuestro proyecto de arte y Luisa se empeñó en llevar las cosas al extremo. Por eso contratamos a un maestro de actuación. A un director, a alguien de vestuario, escenografía y maquillista, para que todo quede perfecto y poder exentar la materia. Estoy segura de que pudieron aprobar con buena calificación sin llegar a esto. Lo sé, pero en el grupo en el que me encuentro no se conforman con solo pasar los exámenes. Siempre buscan la excelencia. El esfuerzo sí que dio buenos resultados. Todo está perfecto. Sí, ese es un buen lugar. Yo tengo que ir con mi equipo. Disfruta la función. ¿Ves? Gracias. Aquí te espero. Candy estaba admirada por el buen trabajo que estaba realizando el equipo de Terry, pero lo demás la sorprendió fue ver al castaño interpretando el papel de Romeo. Era tan espléndido el traje que le quedaba a medida. Su postura, el tono de su voz, su mirada, la rubia estaba tan conmovida que empezó a llorar por el amor de Terry. Mostraba, y por el sufrimiento del fatídico desenlace, no sabía del por qué no, pero hubo una frase que se quedó grabada en su memoria. Ojos, mirad por última vez. Brazos, dad vuestro último abrazo. Y labios, que sois puertas del aliento, sellad con un último beso. Después de la representación, Candy estaba hecho un mar de lágrimas por la actuación tan magnífica de Terry. Cuando ya estaban juntos, el castaño dijo, ¿Qué te pareció? Hermoso, fue muy conmovedor, es el mejor Romeo de la historia, tienes un talento nato en la actuación. Gracias, magnífico, significa mucho para mí tu opinión. ¿No has pensado en dedicarte a la actuación? No, mi padre quiere que me haga cargo de la empresa familiar. ¿Y tú? ¿Qué quieres, Terry? Me gusta mi carrera, yo quiero dedicarme a los negocios, en realidad no quiero vivir de la actuación. Y no me agradaría ser famoso, sería agradable el acoso. Yo creo que sería desagradable. Sería desagradable el acoso que tendría por parte de las mujeres. Así, sin fama, las chicas me siguen como abejas a la miel. ¿Te imaginas si tuviera fama? Ellas te alejarían de mí. Pero si tú te portas bien, no tendríamos que separarnos. Yo sé que me porto bien. Serían ellas las que me obligarían a realizar cosas malas contra mi propia voluntad. Ja, 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 ja. Lo dudo mucho, besaste a Luisa en mi presencia, yo te vi. Shh, hablas mucho, pero... Si yo solo tengo ojos para ti. Lo de Luisa fue solo actuación. Pero, pero nada. Ah, existen miles de mujeres, pero yo solo te amo a ti. No soy piloto y sin embargo, aunque te hallas tan lejos como la más extensa ribera que baña el más lejano mar, me aventuraría por mercancía semejante. Ja, 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 ja. No son palabras tuyas, perfecto adulador. No lo son, pero... Sí, son dichas con sinceridad. No tengo cómo comprobar lo contrario, no tienes forma, pero... Yo sí sé cómo convencerte de mis palabras. ¿Cómo? Mírame a los ojos y dime qué ves. No lo voy a hacer. ¿Por qué no? No te voy a decir nada. Hey, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta agresividad? Bueno, es que tienes unos ojos muy bonitos y no quiero mirarte porque... Me pasa lo mismo cuando te veo a los ojos. Tu mirada me embruja. Ja, 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 ja. No te creo, eres un mentiroso. Es verdad, cada que paso el tiempo tengo más necesidad de ti, pequeña ladrona de corazones. Teresa acercó a sus labios. Acercó sus labios a los de la rubia y los capturó en un beso armonioso y apasionado al mismo tiempo.